Vamos con una serie de ejercicios muy completos con el único uso de una toalla o de un paño. Empezamos de pie ejerciendo una sentadilla mientras que el pie que está sobre la toalla se abre paralelo al otro pie. Es fundamental que dejes el peso de tu cuerpo sobre el talón de la pierna de apoyo y que esa rodilla que se flexiona no sobrepase mucho la punta que marca el pie. A la hora de volver, haz fuerza con tus abductores y mantén siempre la espalda alineada. Apoyamos ahora solo la punta del pie sobre la toalla, doblamos las dos rodillas llevando la pierna hacia atrás como si nos quisiéramos apoyar en el suelo y volvemos haciendo fuerza con la pierna de apoyo. Recuerda cambiar de pierna y ejercer la fuerza sobre el talón de delante. Ahora el pie que está sobre la toalla va hacia adelante y de nuevo las dos rodillas se flexionan como si nos fuéramos a apoyar en el suelo. Para volver ejerce la fuerza con tu glúteo de manera que hagas una extensión de cadera activando bien esa musculatura. En estos ejercicios también son muy importantes los brazos. Procura llevar siempre el brazo contrario a la pierna que avanza, al igual que haces corriendo. En todos los ejercicios trata de soltar el aire en el esfuerzo, por ejemplo en este caso al subir. Inspira al bajar y exhala al subir. Seguimos con un pie sobre la toalla, pero esta vez ese pie se va hacia atrás y hacia un lado cruzándose con la otra pierna. De esta manera estaremos trabajando el glúteo medio de la pierna que se queda delante. De nuevo mantén la fuerza sobre el talón de la pierna de apoyo. Y recuerda, inspira al bajar, exhala al subir. Y como último ejercicio de pie, os proponemos de nuevo esa sentadilla con la pierna de apoyo. Y el pie que queda sobre la toalla dibuja un círculo amplio. Controla tu cadera para que no se vaya hacia los lados. Y la rodilla evita que se vaya también hacia adentro. Mantén la rodilla alineada con las caderas y realiza ese círculo amplio. Te ayudará a mantener activado el core. Seguimos con piernas, pero esta vez vamos a trabajar específicamente los isquios urales. Vamos a utilizar dos toallas o dos paños. Apoyamos los talones sobre ellos, subimos la cadera en posición de puente y extendemos una pierna y la recogemos. Es importante que la cadera se mantenga alta. Y una vez que lo tengas dominado, prueba con las dos piernas. Vas a ver que cuesta bastante más que antes, pero intenta hacer el movimiento lento, haciendo una contracción excéntrica, es decir, que el músculo se está extendiendo a la vez que ejerce fuerza. Y si quitas los brazos del suelo, vas a tener menos estabilidad y costará aún un poco más. Si sientes que con dos paños no resbalan los dos pies por igual, utiliza solo uno de ellos. Recuerda mantener la cadera arriba, extender las rodillas muy lentamente, aguanta un poquito de tiempo en esa extensión y recoge. Si lo consigues, si puedes, mantén aún más tiempo esa extensión en isométrico y vuelve. Vamos ahora con el control del core. Desde cuadrupedia extiende una pierna y con el brazo contrario haz movimientos con ese hombro. Es fundamental que mantengas tu ombligo hacia adentro, como si te abrocharas una cremallera que conecta todo tu tronco. Recuerda cambiar de brazo y puedes hacer el movimiento hacia afuera, hacia adelante o haciendo círculos. Pero procura que la espalda no se mueva y se mantenga en todo momento neutra. Una vez dominado este, mantente en plancha con los brazos extendidos. No permitas que tus escápulas cedan, mantén tu cintura escápula activada, al igual que la espalda que se mantenga neutra. Activa tu core y una vez que lo tengas repite el movimiento de los hombros de antes. Recuerda, evita que se mueva la zona lumbar, mantén tu ombligo hacia adentro conectado, como si te pusieras una cremallera que va desde el suelo pélvico hasta las costillas. Y cambia de brazo. Una vez acabado, relaja. Para comprobar si lo estamos haciendo bien, podemos utilizar una pelota de tenis o, en su defecto, una fruta redonda, por ejemplo una naranja. Pero preferiblemente algo que pese un poco más que una pelota de tenis, ya que con esta es más difícil y no la sentiremos tanto. Nos la pondremos en la espalda y trataremos de hacer el mismo movimiento que antes. El objetivo es que no se caiga. Este es un feedback que nos da la pelota para saber si lo estamos haciendo bien. Pasamos a otro ejercicio de core y además de movilidad. También trabajamos aquí los hombros. La cadera se va hacia arriba, los dos pies van a la vez. Se acercan hacia las manos y se alejan muy despacio. Es fundamental a la hora de bajar que no se arquee la zona lumbar, sino que se mantenga neutra. Coge aire al subir y baja exhalando. Mantén en todo momento tu abdomen activado y al terminar relaja. Volvemos a coger dos toallas o dos trapos. Nos ponemos en posición de plancha como antes y recoge una y otra pierna. Cuando lo tengas dominado sin que se mueva la espalda, echa a correr. Como si hicieras un skipping, pero trata de mantener en todo momento tu abdomen activado. También puedes abrir y cerrar las piernas a la vez. De nuevo, para no hacer trampas y comprobar que lo estamos haciendo bien, utilizamos la misma estrategia de la pelota. Recuerda que no se junten tus escápulas. Que se mantenga la cintura escapular activada. Que los hombros no se acerquen a las orejas, sino que estén alejados y las escápulas ancladas atrás. Estiéndete de nuevo y muy lentamente abre y cierra. Es complicado, así que no cedas en el intento. Vuelve a repetirlo. Si la pelota pesa un poquito más, será un poco más sencillo. Y en ningún momento tengas prisa. Hazlo despacio y cuando lo controles, intenta y así darle más velocidad. Pero siempre activando tu core. ¡Gracias!